Nada me atrae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Qué es la empatía? Para el 2021, según datos del Banco Mundial, al menos del 40% de las y los niños procedentes de países de bajos ingresos se encontraban sin acceso a cuidados por parte de sus progenitores. A ese porcentaje pertenecen decenas de niñas, niños y adolescentes que se albergan en el Hogar Pajarito Azul, organización sin fines de lucros que he venido apoyando desde el pasado año. Durante este tiempo he realizado recolectas de víveres para mitigar y poder cubrir parte de sus necesidades básicas de alimentación y aseo personal. De ese mismo modo, he logrado coordinar mañanas recreativas para que las y los pequeños tengan momentos de recreación, ya que muchos de ellos llegan a este alberque tras haber sido víctimas de violencia física y emocional. Me hace tan feliz saber que puedo aportar un poco de mi cariño y ternura hacia ellos.